Bueno, 11 de la mañana, 12 minutitos, vamos a recibir con un fuerte aplauso a un artista foino, joven, el muchacho se ha presentado en diferentes espectáculos y hoy lo tenemos aquí en vivo y en directo en el día de nuestro cumpleaños, Facundo Armas, felicitaciones, bienvenido, buen día. ¿Cómo estás? Buen día para ustedes, para toda la audiencia y bueno, felicitarlos por este nuevo cumpleaños, ¿no? Muchísimas gracias, Facu. Y ahora contanos, ¿dónde vas a estar vos? ¿Cómo se vienen estos días moviditos, moviditos allí en Buenos Aires? Sí, bueno, es una linda etapa para nosotros, de muchos viajes, de mucha música, porque mañana estamos viajando a Buenos Aires, vamos a estar representando a la provincia y a la Patagonia completa en Tecnópolis, en el Galpón Joven, dentro del marco de la Peña Malambit, organizado por Secretaría de Cultura de la Nación. Así que, bueno, la invitación nos llegó como caída del cielo, la verdad que impresionante. Y como un reconocimiento también al trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Tiene que ver con un reconocimiento por todo este trabajo que tiene que ver con Malvinas, con la causa Malvinas. Generalmente, principalmente es eso. Estuvimos haciendo algunas actuaciones a principios de año en la provincia y en otras partes del país. Y bueno, nosotros en febrero hicimos el Malvinazo en Ushuaia, que fue una marcha en repudio a barcos con bandera inglesa que estaban en el puerto de Ushuaia. Y estuvo transmitido para Canal 7, para todo el país. Y esto llevó a que la organización de Tecnópolis se pueda contactar conmigo y generar la invitación para esta actuación, ¿no? Ajá. También, bueno, vamos a estar el viernes, mañana, ya actuando en... No, mañana, pasado mañana, en Argentinísima Satellital, a las 13 horas, también en vivo. Así que invitamos a todos que nos miren. Por Videocables en mi canal 85, así que te puedan ver a las 13 horas. Sí, y el domingo temprano también la Feria de Mataderos, que es otro lugar importante donde actúan todos los artistas folclóricos. Pacu, y para la presentación que vas a hacer en Tecnópolis, ya elegiste los temas, el repetitorio... Sí, tenemos... Sí, ya todo listo. Es tu pantalla, sí, va a ser una puerta muy buena, ¿no? Sí, una linda oportunidad que la tenemos que aprovechar al máximo y la idea es presentar casi todos los temas propios y, bueno, tratar de llevar un poco lo que piensa la comunidad foguina, temas que hablan de nuestro pueblo originario, temas que hablan de la patria, de las cosas cotidianas que pasan en el Río Grande, que es lo que uno trata de reflejar siempre con las canciones. Y, bueno, eso va a ser importante porque voy a estar yo de Tierra del Fuego, un artista de Jujuy, que es Bruno Arias, que es conocido, y otro artista de Córdoba. Así que voy a estar representando a toda la Patagonia. ¿Quiénes son los que habitualmente te acompañan en las tocadas? Y tengo a mi hermano, Teo Armas, que está en la batería. Sí. Después a mi viejo. De chiquititos. De chiquititos. Todos estamos de chiquititos juntos. Me imagino a tu papá más baboso que nunca. Sí, también, mi viejo que está siempre acompañándonos, aparte hace de manager de la banda, además. Sí, un saludo grande. Y además, bueno, tengo a Walter Tahuada en bajo y otro chico que está con guitarra eléctrica y teclados, que es de Río Gallegos, que se llama Juan Pablo Barrientos, que él está grabando con nosotros el disco, porque estamos grabando también nuestro segundo material discográfico. ¿Dónde lo están grabando? En Río Gallegos. En Río Gallegos. Estamos grabando en Gallegos y mandamos a masterizar a Buenos Aires. Así que estamos a full. Digamos, es una etapa nuestra. Por suerte nos agarra este viaje con todas las pilas. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y el disco para cuándo? El disco antes del fin de año. Para salir de gira en las vacaciones. Ojalá, sí, esperemos que lleguemos para la fecha, pero con toda la expectativa, digamos. Estamos viajando semana por media a viajar y fin de semana por medio, cada vez que se puede, con el tema del trabajo y demás. Y te iba a preguntar, ¿en qué momento escribís? Digamos, algunos temas son tuyos, así que ¿queda tiempo? Sí, sí, cuando se puede, cuando llegué a trabajar cansado, al último del día, sale. Descargás. Descargás, claro. Con las letras. Sí, de alguna forma, siempre que lo canalizamos por ese lado, porque es mi cabla tierra. Seguro, seguro, me imagino que sí. Bueno, ¿y hoy qué tema vas a hacernos escuchar en la previa de lo que va a ser esta presentación allí? Y vamos a hacer este tema que me dio mucha satisfacción y que me da la posibilidad de viajar. Se llama Patria Sí, Colonia No. Y que, bueno, esta canción va en la mirada de un joven foguino argentino sobre cómo quiere el país, cómo lo ve en este momento, que está contento, por ejemplo, con la recuperación de YPF, con el nuevo auge que tiene la lucha por Malvinas, y también pide un poco más de seguridad para todos, que es algo que nos preocupa mucho, en general. Así que, y también que le digo un mensaje para el mundo, que somos una gran patria y no una colonia, como muchos piensan. Bueno. Muy bien. Con Facundo Darmes y este tema nos vamos a ir en la pausa, nosotros lo escuchamos atentamente. Muchas gracias, Facu, por venir. Muchas gracias a ustedes. Un placer y te esperamos en cualquier momento nuevamente. Muchísimas gracias por convocarme siempre, por mi encuentro. Cielo del color de mi bandera, soy nacido en esa tierra que mi Padre me enseñó. A querer y a respetarla, a jamás abandonarla, ser futuro y ser canción. Grandes hacedores de mi patria, que han luchado con el alma por justicia e igualdad. ¿Qué dirían si ven al que trabaja diariamente y no le alcanza pa' traer a casa el Padre? Tierra del sol que alumbras, la esperanza de mi gente, dame paz para vivir. Dame la alegría que mañana abrirán vuelo tus alas y la mentira termine al fin. Sueños de una patria grande unida. No es colonia, no es colonia, es argentina y acá vamos a vivir. Dejemos atrás tanta ignorancia, las políticas nefastas nos llevaron a no reír. Yo sueño con volver a las Malvinas, que es la gran lucha argentina que con sangre se talló. Donde nuestros héroes nos esperan, los que abonan esta tierra, no hay olvido ni perdón. Tierra del sol que alumbras, la esperanza de mi gente, dame paz para vivir. Dame la alegría que mañana abrirán vuelo tus alas y la mentira termine al fin. Tierra del sol que alumbras, la esperanza de mi gente, dame paz para vivir. Tierra del sol que alumbras, la esperanza de mi gente, dame paz para vivir. Dame la alegría que mañana abrirán vuelo tus alas y la mentira termine al fin. ¡Oh! 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 ¡Oh!